Carmita Jiménez, La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos. La Dama de la Canción, con el trío de Juntos.